Mira, los muchachos son conscientes y se festejó muy mesuradamente el triunfo de hoy, pero sabedores de que nos queda la otra parte de ir a Toluca y a jugar a las dos y media. Ellos ya saben lo que es jugar, ya sabemos todo lo que es jugar en esa plaza, lo difícil de que es, pero no es nada imposible. Nosotros si hacemos lo que venimos intentando entrenar y nos apegamos a nuestra idea de juego y nuestras herramientas que utilizamos para cada partido, el jugar corto, el ser intenso, todas esas cosas, podemos sacar un buen resultado ya. Y bueno, la otra pregunta, perdón, ¿cuál era? Ah, muy bien, estamos muy contentos porque se han metido en el equipo. Sebastián es preponderante en la creación del juego. Cuando pasa con la pelota por él, se siente peligro en ese sentido de que es un jugador muy inteligente. Y bueno, Lainez, me agrada mucho que esté poco a poco volviendo al nivel que tenía cuando se fue a Europa. Y creo que está trabajando para el equipo, ha hecho labores defensivas y ha sido muy incisivo al ataque. Y también destacar también a Ray, que también del otro lado, en la otra banda, han sido los dos jóvenes que han soportado la presión de jugar esta clase de partidas. Vamos a empezar por el principio. Yo me siento tranquilo, contento, pero tranquilo porque sabedor de que esto es de 180 minutos y nos falta la mitad, la otra mitad, dos tiempos de 45, más lo que dure el partido por los alargues. Entonces, estoy muy tranquilo, sabedor que dimos un buen paso, pero todavía falta mucho, muchísimo falta. Y es un equipo Toluca que juega muy bien al fútbol, tiene un gran entrenador, tiene muy buenos jugadores. No fue nada fácil. Hoy el resultado, quizás aprovechamos las oportunidades que tuvimos, pero Toluca hay que tener mucha calma, mucho cuidado, porque en su cancha y ante su gente va a dar todo. Y todavía falta mucho. Así que allá plantearemos un partido muy inteligente. Yo sé que inteligente es muy ambiguo, muy abierto, pero hay que plantear muy bien el partido porque no va a ser nada fácil. Tenemos un día menos de recuperación. Venimos con una carga importante de partidos, de seguidicia de partidos. Es muy importante la recuperación en estos dos días para que el domingo llegamos al 100%. Ahora sí que me agarraste medio... El mensaje que Andrea te dio en una entrevista es normal. Es un jugador más del equipo y creo que tiene toda la experiencia como para poder hablar en estas instancias. Toma el rol de liderazgo y eso es agradable, es bienvenido. Y después mensaje... Yo no entiendo algún mensaje de... No mandamos mensaje de nada. Ni... El resultado se dio. Jugamos un muy buen partido. Estamos tratando de hacer que disfruten de estar en una liguilla porque les ha costado muchísimo. Para no enumerar todo lo que ha pasado en este semestre. Creo que ellos se han ganado el derecho de estar en estas instancias y les pedimos que disfruten. Y la verdad que lo que intentamos transmitir a la gente, a nuestra afición, es eso. Que nos apoyen, como lo han hecho siempre. Y eso tenemos un gran respaldo. Como hoy me encantó ver el estadio lleno. Me encantó ver a la gente disfrutar del juego y salir felices. Ojalá podamos seguir dando más resultados durante esta liguilla y esas alegrías. Bueno, lo de Samir es una... Se le apretó un poquito el posterior, pero estamos esperando el reporte médico. No es nada grave y yo creo que va a llegar para el domingo si no hay ninguna rotura fibrilar. Por eso, como no tenemos realmente los estudios, hasta que tengamos los estudios, vamos a saber qué grado de gravedad es la lesión de Samir. Que yo no la nombro lesión, porque todavía no va más allá. Yo creo que este... Yo lo que dije, que los equipos, los ocho que estamos disputando en la liguilla, tenemos posibilidad de salir campeón. No me gusta, quizás es mi opinión, no me gusta que se tome como que somos el caballo negro cuando este plantel tiene no sé cuántas liguillas arriba, campeonatos. Entonces, que es favorito, sí, porque se ha ganado un prestigio y que no entra ni de casualidad ni de rebote a disputar estas instancias. Creo que tiene una vasta trayectoria todos los jugadores, inclusive los que han llegado, se han acoplado muy bien a lo que es la exigencia de este club. Se armó para salir campeón, se armó para competir en los primeros lugares y en dos torneos. O sea, tampoco pienso que todo semestre fue malo. Creo que hay que sacar, quizás porque siempre soy positivo y saco lo mejor siempre. Creo que a pesar de todas las circunstancias que le tocó vivir a este equipo, peleamos hasta el final en la CONCACAF y en la liguilla todo puede pasar, que estamos ahí, estamos disfrutándola. Hoy sacamos un buen resultado, pero no es nada definitivo y sabedores que tenemos que hacer un muy buen partido el domingo en Toledo. Pero es todo de ellos. Nosotros intentamos darle una idea, una forma que nos gusta a nosotros y que creemos que el equipo puede jugar bien, pero después es todo de ellos. Es todo lo que dijiste de que corren y luchan, intentan hacer las cosas. A veces sale bien, otras veces no sale tan bien, pero vamos en camino y el equipo ha ido mejorando, ha ido de menos a más y creo que todavía falta mucho más para dar y estoy seguro que este equipo va a dar mucho más. Están muy compenetrados y con muchos deseos y muchas ganas de lograr un título y ojalá se dé, ojalá se dé. Vamos por buen camino, pero paso a paso, hay que ir paso a paso. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.